y me fui directo a casa a revelarlas. Lo siguiente que sé es que estoy encadenado a un tubo en un baño prehistórico mirando al tipo al que le estuve haciendo fotos toda la noche. Obviamente, quien te pagó para sacarme fotos es quien nos tiene aquí. Tal vez. ¿Cómo que tal vez? Claro que es él. ¿Cómo es él? Es un tipo. Era alto, delgado, obeso. ¿Cómo era? No tomé notas de su apariencia. Lo que quieras es bueno. No sé. ¿Me estás diciendo que ya olvidaste cómo es él? Ya te dije que no. ¡Ah! ¡Por el amor de Dios! ¡Me rindo! Es un tipo negro y alto y tiene una cicatriz en el cuello. ¿Está bien? Tapp. El detective Tapp. Oye, no. El tipo que me pagó por estas fotos no era ningún policía. No, no, no. Él fue despedido de la policía. Tapp. Sufrió un colapso después de que su compañero fue asesinado. Eso no lo detuvo para acosarme. El tipo se volvió un obseso. Se convenció a sí mismo que yo tenía que ver con los asesinatos. ¡Está loco! Y tú lo ayudaste. Tomaste su dinero para poder invadir mi privacidad. ¿Cómo pudiste? ¿De algo tengo que comer? Ah, claro. ¿Sabes qué, Adam? Tú no eres la víctima de este juego. Eres parte de ella. Ah, ¿en serio? Es obvio que ese policía piensa que tú estás detrás de todo esto. No es policía. Ya te lo dije. Es un mediocre. Igual que tú. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿El hecho de que te tomé fotos o de que te las tomé saliendo del hotel donde engañas a tu esposa? ¡Yo no la engaño! ¿De qué te importa lo que yo piense? De todas maneras, me importa un demonio si te cubres el cuerpo de mantequilla y lo haces con 15 prostitutas. ¿Cómo llegué aquí? Yo tenía... tenía todo en orden. Mi vida estaba en perfecto orden. Mi vida entera. Amor, ¿estás bien? Mami necesita que seas fuerte, muy, muy fuerte ahora. No voy a dejar que te lastimen ni te hagan daño. ¿Me entiendes? Ahora vamos a hacer un pacto. Oye, ¿había alguien más en tu casa anoche además de tu esposa e hija? Bueno, ¿aquí hay alguien más? Yo lo conozco. Zep. Su nombre es Zep. No sea guardia de mi hospital. Zep. Me ha convertido en un psicópata. Voy a disfrutar mucho. ¡Haciéndote pagar por esto! ¡Maldito bastardos! El reloj. Se nos acaba el tiempo. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!